Vamos a darle a CoreJuryVanguard a ver qué tal está, vale, le tenía ganas, no os voy a engañar, a ver qué tal con el tema de la segunda guerra mundial, una época que a mí me gusta, me gusta, me gusta, ahí está, aquí tenemos Cold War, vale, que por cierto lo tengo, no está mal, y aquí Vanguard, vamos a darle a multijugador, empieza a 5 segundos, lo estoy tapando, pero eso, y aquí vamos a darle a multijugador. Y aquí, como veis, están otros usuarios y los de Xbox, cosa que está guay, Tuscan, punto caliente, esto es que creo que cada X tiempo, hostia, pues no se ve mal, que cada X tiempo aparece un sitio para proteger y que hay que mantener y luego se cambia, vámonos, es como la segunda guerra mundial, pero futurista, qué cosa más gara, ¿no? Oh, vamos a ver, vamos, 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 uy, F, F, ok, es como segunda guerra mundial, pero con cosa, esa mini ya me parece súper nueva, no sé, qué cosa más gara, la verdad. Eh, ok. ¡Ay! No lo he visto. ¡Madre mía! Empezamos bien. Oye, que tenga que ospedir me parece un bueno, eh, eso me parece... Joder, macho. Voy a ir por otro lado, porque es que si no... La interfaz de usuario me gusta, eh, me parece una tontería. Estoy tapando el minimapa. La interfaz de usuario me gusta, me parece simplista y me parece... ¡Eh! Muere. ¡Ah! Ok. Ok. ¡Hostia! Joder, macho, no se muere, no se muere. Punto caliente localizado. Ah, ok. Joder, macho. Punto caliente activo. Fuera. Maravilloso. Fíjate que a mí ese... Los... Los Call of Duty a mí me mola. Oh, fuck. What the fuck. ¿En serio una bomba me ha dado? Ah. Bueno, me ha dado según ellos, porque estaba un poco lejos, eh. Ok. Tengo que jugar a la campaña. A mí las campañas de este juego me gustan. La del Black Ops... O sea, la del Cold War me gustó muchísimo. Bien. ¿Qué hay uno? ¡Ay, mierda! ¡Mierda! ¿En serio el que mata? ¿Soy yo en este juego o qué pasa? Bien. ¡Ah! Y... Casi. Se llama... Sorry... Too Easy. ¿En serio? ¿En serio? Vale. No te vale, eh. Y además el juego va al que te cagas. Se ve muy bien. Dios. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Pero, ¿cuántas ganadas hay? Ah, vamos por el otro lado. Yo paso. No, no, no me gusta. ¡Ay! F. Bueno, me mata uno. Eso está bien. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo esto es posible? Joder, macho. Bueno. Me parece bien. Vamos a cambiarme de alma. Va a tener algo distinto. Vamos a ver. ¡Oh! Uy, qué rica esta, ¿no? Uy, uy, uy. Qué bueno, ¿no? Bien. ¡Oh, qué rico! Me gusta este arma. Me gusta, ¿eh? No aparece. Tenemos que ir, tío. Oye, nos están pegando la paliza, que aquí el objetivo no es matar, ¿eh? Bien. De momento eso no lo puedo usar, porque están dentro. Más que nada por eso. ¡Ay, mierda, por favor! ¿En serio? Tío, he hecho 12 bajas. ¿Qué me estás contando? Creo que soy casi del... Bueno, soy el mejor del equipo. Y aparte... Soy de los mejores de la partida. Joder, madre mía. Qué paliza. Venga, va. Vaya mierda de ataque que acabo de hacer, ¿eh? Vaya mierda de ataque que acabo de hacer. Vamos a sacarme de arma. Esta. Pero tiene una mirilla muy actualizada, ¿no? Para ser la segunda guerra mundial. Tengo que enterarme del lore de este juego, ¿eh? Porque me parece muy raro. Es como... Es como futurista, pero no. Ay, casi. No entiendo nada. Pues mira, hemos perdido. 14 a 200. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. ¿Qué haría yo sin vosotros? Muy mal, ¿eh? Uy, ¿esto? ¿Qué es esto? ¿Overwatch de repente? ¿Ok? Ah, soy yo. Jugada destacada. MVP del equipo. Yo, ¿no? Hombre. Mayor número de tíos en la cabeza. Oye, mola esto, ¿eh? Ok. Luego también recordad, ¿vale? Que este juego... ¿Vale? Para que lo sepáis. Tiene zombies. ¿Vale? Que los zombies están guays. Además de la campaña que a mucha gente no le gusta. A mí no me disgusta. ¿Qué quieres que te diga? ¿Sabes? Pero bueno, vamos a jugar otra de estas. Vamos a hacer un duelo por equipos. En mapas grandes. Vamos a... Vamos a ver. Gabutu. 20 contra 20. ¿Cómo que 20 contra 20? ¿Son 20 contra 20? ¿Really? Hostia, loco. Oh. Hostia. Eh... Un poco grande, ¿no? Para ser Call of Duty. Hostia, ¿eh? Eso mola. A ver qué tal a la práctica. ¡Vamos! 20 contra 20, loco. Esto es Battlefield de repente. Bien. Bien. ¡Ay! Mierda. Hombre, pues... No sé cómo es el mapa para ser 20 jugadores. Pero tiene que ser un poquito más grande de lo normal, ¿no? Digo yo. ¡Eh! Ahí hay uno arriba. Vale. ¡Cojones! 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 ¡Son muchos! Caja de suministros. ¿Esto qué es? ¡Oh, vale! Bueno, ya lo sabéis para la próxima. Ya lo sabemos. No está mal. No, no, no. No es bad. No es bad. Me gusta. Hostia. ¿Podemos ir por la escalera? Por la escalera, no. Por aquí sí. Hola. Ey. Ey. Oye, muerte no. Vale, vale, vale. A mí Cold War me gustó. La verdad, no... Eh. Hola. A mí Cold War me gustó. La verdad, me moló bastante. Vamos a poner el radar este. Hola. Policía. Policía. Espera. Por aquí. Vale. Bomba planeadora. ¡Vámonos! ¡Bum! Te bajas. Me gusta. ¡Ay! Coño, me voy a agachar. Hola, variceos. ¿Qué tal? ¡Ay, ay, ay! Ah, casi. ¡Casi! Poco a poco. No pasa nada. Oye, pues... Lo mismo soy el mejor de la partida. No es por ser un poco presumido, pero es verdad. Madre mía. Madre mía, las bombitas. Me cago en la madre que no veo. Pero oye, va fluido. No veo ningún problema. Es un Call of Duty y la verdad siempre está muy presente. Es bastante... Estable los FPS. Sí, yo a la gala sí. Es bastante estable los FPS. Va muy bien. Optimizado. Y se ve muy bien. Y además, al menos en este videojuego, no pesa tanto como en el anterior. En el anterior pesaba como 100 gigas. Era una locura. Este pesa unas 80. Joder. Tú no te me escapas, cabrón. ¡No! Joder, macho. Pues nada. No pasa nada. Vamos a ver. Venga. Se puede. Se puede. Se puede. Vamos por aquí. Yo creo que hay uno. Hay uno aquí. Hay uno que se ha muerto ahí. Vamos a ver. Bien. ¡Ah! ¡Uh! ¡Eh! ¡Ah! Casi. ¡Casi! ¡Casi! Me tenéis que decir. ¿Cuáles son vuestros emotes favoritos de mi canal? Me gustaría que me lo dijerais. Necesito feedback. ¡Eh! ¡A Barifuse! Gracias por el pein. ¡Vamos! ¡Vamos! Pero bueno. ¿Qué está pasando, eh? La verdad es que os estáis portando hoy, eh. Otra suscripción. Muchas gracias. ¿Esa puerta se puede abrir? Espero que sí. Pues no. Tenemos ojos en el norte. ¡Uy! Pensaba que sí. Se puede abrir por ahí. ¡Eh! ¡Hostia! Ahí hay uno. Aquí pone que hay uno. Jeje. ¡Vamos! ¡Joder! ¡Qué maravilla! ¡Ja! ¡Ay! Ya no tanto. Tendré que se le quitas allá, ya. Una mierda. Creo que lo estoy haciendo bien. No sé. La verdad. Va. Vamos a ver. Aquí hay uno. Bien. Mata a reyes. Este será el mejor de la partida o algo así, ¿sabes? Bien. Joder, madre mía. Pero que me... Pero amigos, ¿qué está pasando? Pero bueno. Madre mía. No seré yo aquí... ¡Ey! Buenas a todos. Aquí WillyGrest comentando un nuevo gameplay en Call of Duty Vanguard. Aquí con esta arma que no conozco cuál es. Mierda. O sea, de repente hago así y me convierto en WillyGrest, ¿sabes? Madre mía. De aquí al estrellato. Puedo ser una estrella o un estrellado. Ya depende de una... De cómo quede en la partida. Bien. Vamos a ver. Eh... ¡Hostia! A ver. Eh... Bueno, o sexta. O... Séptima. ¿Otia? Pues venga. ¡Vámonos! 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 Estoy prebajado. Ven. Muy bien. Yo... Yo creo que lo estoy... No, no, no. Lo estoy haciendo normal, la verdad. No, no, no. No le voy a echar a escos. Vale. Ok. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ya estoy! Bien. Bien. Nueva información disponible. ¡Uy! ¡Joder! ¡Déjame en paz, coño! ¡Uy! Ahí... Ahí lo he hecho un poco mal, la verdad. Automata. Espera, voy a usar esto, ¿sabes? Ahí, el teléfono. Joder. Bueno, me he matado a uno. No, no está mal. Venga, va. Nada, queda nada. Vamos a ganar. Esto es una paliza. Bastante paliza, de hecho. ¡Vamos! Bien. Bueno, amigos. Me he pasado el juego. Ya no hace falta jugar más. No he cambiado el juego ahora que me estoy dando cuenta. Disculpadme. Soy yo, ¿no? Sí. Jugada destacada. ¡Olé! ¡Ojo, eh! Uno. Dos. Tres. MVP del equipo. Yo, ¿no? No aparece. No ha bajado múltiples. No, no aparece. No, no aparece. ¿Por qué no aparece? No ha bajado múltiples. 27 baja múltiples. ¡Madre mía! Bueno, 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 bueno. Mira la cantidad de gente que me está votando. MVP, amigos. Josanguz. Así me gusta. Matando nazis o no nazis. No sé de qué equipo era. De forma rápida y divertida. Tiene alguna cosa que se puede mejorar. Sobre todo ese bug que me acaba de ocurrir. Pero a mí me parece muy divertido. Tendré que jugar el resto. Vale, la campaña y todas esas cosas. Pero lo que es el multijugador. Una de las cosas que más gusta de Call of Duty. Tendré que probar también los zombies. Y me mola. Y sobre todo el tema este del mapa 20 contra 20. A mí me ha gustado la idea. Y mantiene más o menos la esencia de Call of Duty. Así que es mía. Y además en Series X va increíble con Crossplay. ¿Vale? Para que juegues con amigos de Play o no. Y esas cositas. Y además, pues, lo que os he dicho, ¿no? Tiene el multijugador, la campaña, los zombies. Y esas cositas. Y además, pues, lo que os he dicho, ¿no?